Lo que tenemos acá es el túnel de viento. En el túnel de viento lo que hacemos es analizar fenómenos aerodinámicos. Podemos medir presiones, medir fuerzas y visualizar fenómenos. El laboratorio y este equipo está acá para darle, digamos, un componente más experimental a los estudiantes. Es decir, que no solo se quede en un tablero, una cantidad de fórmulas, sino que ellos puedan, digamos, materializar todo ese conocimiento y hacer pruebas acá experimentales y verificar si todo eso que está en la teoría es cierto. Aquí lo que tenemos es un túnel de viento subsónico, de baja velocidad y de tipo abierto. Abierto, ¿por qué? Porque el aire viene de la atmósfera y al final va a salir a la atmósfera. Por aquí entra el aire y tenemos una malla de honeycomb. Es una malla que lo que hace es ayudarnos a linealizar el flujo, o sea, que el aire no entre turbulento, sino que entre lineal. Aquí tenemos otras dos mallas. Luego esta zona de contracción, que tenemos una reducción muy, muy fuerte del área. Entonces, al reducir el área, lo que tenemos es un aumento en la velocidad. Aquí en la zona de pruebas es donde nosotros colocamos los modelos. Entonces, ahí es donde el túnel va a tener la mayor velocidad del aire. Entonces, tenemos esta zona que es la del difusor. Entonces, lo que hacemos es nuevamente ampliar el área del túnel. Se reduce la velocidad para que aquí en esta zona donde está el motor y la hélice, pues la hélice siga siendo eficiente. ¿Cierto, Sergio? Y por último, en esta sección tenemos un silenciador que nos ayuda a reducir el ruido que genera el túnel. Lo que hacemos aquí es como una simulación, ¿cierto? De un objeto real que se desplaza en el aire, ¿cierto? Y aquí lo que tenemos es un objeto al cual le hacemos pasar el aire. Básicamente, lo que tenemos acá es un modelo de un ala. Y lo que queremos aquí, lo que vamos a hacer es visualizar lo que ocurre con el aire cuando pasa sobre el modelo. Y nos vamos a concentrar en las puntas del ala, ¿cierto? Entonces, en la punta del ala hay un hilito, ¿cierto? Lo que hicimos fue aplicarle una tinta, ¿cierto? Que reacciona con una luz ultravioleta para que se pueda visualizar mucho mejor. Y entonces vamos a ver un fenómeno que es el fenómeno de la vorticidad. Es decir, lo que pasa en la punta del ala. Tú viste que los aviones hoy en día, en las puntas del avión, terminan como curvados o tienen una pared en la punta del ala. Como tú no puedes ver el aire, ¿cierto? Entonces tú no sabías qué pasaba realmente. Entonces se dieron cuenta que, por ejemplo, en las puntas de las alas se generaban unos vórtices. Esos remolinos generan resistencia al avance. Básicamente, esos dispositivos lo que hacen es reducir al máximo esos torbellinos, esos vórtices, ¿cierto? Y eso reduce el consumo de combustible. Entonces las aeronaves consumen hoy en día menos combustible por ese tipo de dispositivos. Todo eso con análisis aerodinámicos. Al trabajar toda la parte aerodinámica se han probado cascos, generadores eólicos, ¿cierto? Otros elementos que igual interactúan con el aire y que se requieren. ¿Qué se busca? Eficiencia, ¿cierto? Que traducido va a costo siempre. Entonces si nosotros logramos hacer aeronaves mucho más eficientes, aeronaves que puedan ir más rápido, aeronaves que consuman menos combustible, ¿cierto? Pues entonces los costos de volar van a ser cada vez más bajos. No solo en la industria aeronáutica, sino en la industria automotriz. Entonces carros mucho más eficientes, ¿cierto? No solo, digamos, su estructura que resista a un golpe, sino que también lo que te decía, que puedan ir más rápido, que se pellen más al piso, que las llantas sean más efectivas, ¿cierto? Todo este tipo de elementos pues van a seguir y siempre va a haber algo nuevo que investigar, alguna nueva forma, algún nuevo modelo que probar. Y que nos ayude a mejorar. Y que nos ayude a mejorar.